¡A ver tú! ¡El disque yoke! ¡Échate algo pa' bailar! ¡Ay, chiquilla! ¡Epa! ¡Eh! ¡A ver tú! ¡Esto es violín! ¡Ajá! ¡Báilala! Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Por esa cosa extraña que me pasa contigo Me gusta que me pase lo que me pasa contigo Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Besos en las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Besos en las manos, me llenas de emoción ¡Ella! 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 Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Besos en las manos, me llenas de emoción Me tiembla todo el cuerpo, me tiembla el corazón Besos en las manos, me llenas de emoción Me da miedo 美國 tactic, ¡urarí! ¡Una! ¡Ella! 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 Pisándote, pisándote, sabré toda la verdad, es una pisadita con cariño, no me pierdas el compás, pisándote, 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 sabré toda la verdad, si yo soy el primero que te pisa, sabré que sabes amar. Si cuando bailes conmigo, que no te asuste, que no te asombre, si una pisadita yo te doy, es la manera que tengo, para medir tu cariño, que no te sorprenda como soy. Si mi botán es muy grande, y tu pie tan chiquitito, te pisaré suavecito, para que sientas bonito. Soy un alegre soltero, que no me quejo de nada, porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas. Soy un alegre soltero, que no me quejo de nada, porque agarro lo que quiero, solteritas y casadas. Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta, pero hay un hombre casado, que no sale ni a la puerta. Me paso de lado a lado, con Juanita y con Alberta, pero hay un hombre casado, que no sale ni a la puerta. No, 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 ahorita no, no me caso, voy a gozar, voy a gozar otro rato. No, 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 ahorita no, no me caso, voy a gozar, voy a gozar otro rato. Soltero, solterito, así me quedaré yo, solterito, así me quedaré yo. Me paso de lado a lado, con Juanita y con Ernestina. Pero hay un hombre casado, que no sale ni a la esquina. Me paso de lado a lado, con Juanita y con Ernestina. Pero hay un hombre casado, que no sale ni a la esquina. Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura, en cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventura. Aquel que ya se ha casado, pasa la vida muy dura, en cambio yo sin cuidado y muy lleno de aventura. No, 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 ahorita no, no me caso, voy a gozar, voy a gozar otro rato. No, 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 ahorita no, no me caso, voy a gozar, voy a gozar otro rato. Soltero, solterito, así me quedaré yo. No, no vayas a llorar, que nada aliviarás en un instante. No, no vayas a pensar, que esto te va a salvar en un instante. Tú no ves que mis ojos han llorado por ti, tú no ves que sin ti ya no podría vivir. Dime que me ha valido seguirse al final, me ha tocado sufrir y sufrir. Me has tenido en tus manos como un simple papel, que echas a la basura y no sabes qué hacer. Me tienes en tus manos, en tus manos mujer, teniéndolo todo lo echas a perder. Siento que el tiempo, te quita el tiempo, a nuestro mundo y a nuestro amor. Porque le niegas vida a mi vida, dando una herida a mi corazón. Tú que me viste contra el tiempo al correr, tú que me echaste a la batalla a pelear. Tú que me hiciste perder sueños de amor, ay total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? Se toca el tiempo, le quita tiempo a nuestro mundo y a nuestro amor Porque le niegas vida a mi vida, dando la herida a mi corazón Tú que me viste contra el tiempo al correr, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me viste contra el tiempo al correr, tú que me echaste a la batalla a pelear Tú que me hiciste perder sueños, mi amor, ay, total, ¿para qué? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Y qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será si no puedo vivir? ¿Qué será de tu vida sin mí? ¿Qué será? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¿Qué será de mi vida? No third yeah! ¿Qué será de tu vida sin ti? ¿Qué será de mi vida sin ti? ¡No! ¡Ay, mira, un policía! ¡Alguien del mundo! Un policía que era mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes indictos que en el parque se encontró Un policía que era mudo a la cárcel se llevó A dos jóvenes indictos que en el parque se encontró Al saber esa noticia los padres fueron a ver al juez Y juntos con periodistas le preguntaron que como fue Mandaron traer al mudo y ya verán lo que yo escuché ¿A dónde estaban? ¿Por qué los trajiste? ¿Cuál es el delito? ¿Qué estaban haciendo? Ay, qué policía tan re mentiroso Ay, pero si ni dijo nada No, pero bien que le hizo con las manos Que se cuiden todos Ahí viene el mudo Que se cuide la gente Ahí viene el mudo Esas parejitas Ahí viene el mudo Esos noviecitos Ahí viene el mudo Esos paisanitos Ahí viene el mudo Allá por la villa Allá anda el mudo Allá por la Cuba Allá anda el mudo Allá anda Mercén Allá anda el mudo Allá en la Alameda Allá anda el mudo Pero esta palabra Allá anda el mudo Allá por la Cuba Allá anda el mudo Dj Cris 85 Te conocí aquella noche Tantiga de primavera Y me prendí de tus ojos Tan negros Linda morena Y sucedió de repente Bailando me enamoraste Ya las primeras de cambio Por otro ahí me dejaste Y te olvidaste de todo Lo que vivimos juntitos Aquel que hace que en las noches Tanto nos gustaba escuchar solitos La carta que te escribí Llena de corazoncitos La foto que nos tomamos Allá en la feria Abrazaditos Devuélveme mi cassette Mi foto, mis cartas Y mi playera No quiero nada contigo Porque tú eres una traicionera Devuélveme mi cassette Mi foto, mis cartas Y mi playera No quiero nada contigo Porque tú eres una traicionera Te conocí aquella noche Tan tibia de primavera Y me prendí de tus ojos Tan negros Linda morena Y sucedió de repente Bailando me enamoraste Y a las primeras de cambio Por otro ahí me dejaste Y te olvidaste de todo Lo que vivimos juntitos Aquel que hace que en las noches Tanto nos gustaba escuchar solitos La carta que te escribí Llena de corazoncitos La foto que nos tomamos Allá en la feria Abrazaditos Devuélveme mi cassette Mi foto, mis cartas Y mi playera No quiero nada contigo Porque tú eres una traicionera Devuélveme mi cassette Mi foto, mis cartas Y mi playera No quiero nada contigo Porque tú eres una traicionera Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Si te vienen a contar Cositas malas de mí Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Yo te aseguro que yo no fui Tú tienes cara de pirulí Yo te aseguro que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Ay mamá que yo no fui Tú tienes cara de pirulí Mira morena que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui 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 Si te vienen a contar Si te vienen a contar cositas malas de mí Manda a todos a volar Manda a todos a volar Y diles que yo no fui Tú tienes cara de pirulí Y diles que yo no fui Y diles que yo no fui Yo te lo juro que yo no fui Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Que con zapatos de piso Con zapatos de tacón Puse más la pantorrilla Cuando se ponen vestido Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacón Nos provocan, nos incitan Nos arrancan un suspiro Con zapatos de tacón Se mueven Como programadas para coquetear Con zapatos de tacón Se mueven Y sus movimientos Nos hacen babear Mira nada más Lo que viene ahí Es una chulada Con zapatos de tacón Mira nada más Yo sería feliz Si ella me aceptara Le daría todo de mí Ahí la llevas paisano Y cómo se mueve Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Que con zapatos de piso Con zapatos de tacón Puse más la pantorrilla Cuando se ponen vestido Con zapatos de tacón Las nenas se ven mejor Y caminan con estilo Con zapatos de tacón Nos provocan, nos incitan Nos arrancan un suspiro Con zapatos de tacón Se mueven Como programadas para coquetear Con zapatos de tacón Se mueven Y sus movimientos Nos hacen babear Mira nada más Lo que viene ahí Es una chulada Con zapatos de tacón Mira nada más Yo sería feliz Si ella me aceptara Le daría todo de mí Oiga señorita ¿Bailamos o O nos echamos una, no? Vamos a echarnos una mejor No, porque se me sube Mire, le prometo Que no me le subo Ay, no sé mal pensado Grosero, igualado este Ay, perdón Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo De arriba a abajo Caminando por la calle sin parar De arriba a abajo De arriba a abajo A poco rato que ella me sentía borracho No podía encontrar Lo que yo andaba buscando A poco rato que ella me sentía borracho No podía encontrar Lo que yo andaba buscando Lo que pasa que la banda está borracha Está borracha Está borracha Lo que pasa que la banda está borracha Está borracha Está borracha Otra Cuba, compadre Chúpale, chúpale Margaria Chúpale, chúpale 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 ¿Qué pasó con esa banda, compadre? Pero ¿cuál banda? Si nada más somos tres ¿Qué está pasando aquí? Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha ¡Ah! ¡Borracho! ¡Me siento! Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Lo que pasa es que la banda está borracha Está borracha, está borracha Vengo a despedirme de tu cariño Porque en un momento me voy de ti Vengo a despedirme de tu cariño Porque en un momento me voy de ti Vengo saboreando un vaso de vino Por si se me ocurre brindar por ti Vengo saboreando un vaso de vino Por si se me ocurre brindar por ti Muñeca de cartón, cuerpo de mujer Me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer No llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón, ojos de cristal Supiste controlar mi corazón Mañana que la vida te va a llorar No sufras si no llevas una ilusión Ahí te dejo todo lo que fue mío Nada, nada de esto me sirve ya Ahí te dejo todo lo que fue mío Nada, nada de esto me sirve ya Me llevo tan solo este cruel hastío De cualquier manera que más me da Me llevo tan solo este cruel hastío De cualquier manera que más me da Muñeca de cartón, cuerpo de mujer Me llevo tus suspiros y tu rencor Mañana que no encuentres a quien querer No llores si te acuerdas de nuestro amor Muñeca de cartón, ojos de cristal Supiste controlar mi corazón Mañana que la vida te va a llorar No sufras si no llevas una ilusión Oiga, entonces, ¿qué? ¿Sí o sí? También no has tenido nada Sí, hombre, ¿cómo no? ¿Sí? Me encontré en la rocherita En la feria de San Blas Después la encontré de nuevo Allá por San Nicolás Le dije que no estás haciendo Voy paseándome aquí nomás Yo le requerí de amores Y ella me dijo sas Yo ya no quiero dinero Nada más déme mi mais Me estaba subiendo el burro A la vuelta aquí nomás A la vuelta aquí nomás Condenada racherita Que me llega por detrás Yo ya no le dije nada Y ella me dijo sas Si no me quiere dar nada Pues de todos modos sas Ya llegué cantando y bailando Este ritmo que les gusta a las muchachas Yo quisiera que todos bailaran Y gritaran en esta pachanga Y aunque vengo sufriendo una pena Con ustedes ya no siento nada Y si quieres que baile contigo Solo me lo dices con una mirada Una miradita yo quiero de ti Una miradita Una miradita que me haga feliz Una miradita Una miradita yo quiero de ti Una miradita Una miradita que yo sienta amor Una miradita Ya llegué cantando y bailando Este ritmo que les gusta a las muchachas Yo quisiera que todos bailaran Y gritaran en esta pachanga Y aunque vengo sufriendo una pena Con ustedes ya no siento nada Y si quieres que baile contigo Solo me lo dices con una mirada Una miradita Una miradita yo quiero de ti Una miradita Una miradita que me haga feliz Una miradita Una miradita Chiquiteta Música Se llevó mi polla Gavilán Para acá yo te doy todo esto al gallinero, se devuelve mi polla para acá, yo te doy todo esto al gallinero. ¡Ah! 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 ¡Preciosa! ¡Presa y Gabila! Se llevó mi polla al Gaby y la empollero, la pollita que más quiero, se llevó mi polla al Gaby y la empollero, la pollita que más quiero. Que me sirva la otra copa al cantinero, sin mi polla yo me muero. Que me sirva la otra copa al cantinero, sin mi polla yo me muero. Gabilán, 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 te llevaste mi polla Gabilán. Gabilán, 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 te llevaste mi polla Gabilán. Si devuelves mi polla para acá, yo te doy todo esto al gallinero Si devuelves mi polla para acá, yo te doy todo esto al gallinero Hoy todos los diarios hablan de tu boda, dicen que te casas al oscurecer Con letras de molde y en primera plana, vienes retratada, muy enamorada, junto a tu querer El señor fulano rico, caudalado, y la señorita fulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados, ocho de la noche, misa de primera en la catedral No sabes cuánto a mí me dolió ver las notas de sociedad Pues el amigo que eso escribió, no dice la verdad Porque ahí le faltó que decir, que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir, te burlaste de mi querer El señor fulano rico, caudalado, y la señorita fulana de tal Unirán sus vidas muy enamorados, ocho de la noche, misa de primera en la catedral No sabes cuánto a mí me dolió ver las notas de sociedad Pues el amigo que eso escribió, no dice la verdad Porque ahí le faltó que decir, que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir, te burlaste de mi querer No sabes cuánto a mí me dolió ver las notas de sociedad Pues el amigo que eso escribió, no dice la verdad Porque ahí le faltó que decir, que yo fui quien te hizo mujer Y que por no saber presumir, te burlaste de mi querer Te burlaste de mi querer Con lo caro de la vida, el casado que va a ser Aunque no tenga dinero, nada más piensa en placer En andar de rabo verde, buscándose otra mujer Que mañoso es el casado, siempre de todos se quejan Por andar con la querida, deja sin gasto a su vieja Pero por chuejo que sea, el arado lo empareja Amargar las consecuencias que sofre el hombre casado Y más cuando tiene vicio y es loco y enamorado Como nunca trae dinero, siempre anda desesperado El hombre que es mujeriego, ante nada se detiene Siempre muy personalista, ya se lo que le conviene Y cuando ya no trae lana, el Sánchez quien lo mantiene Te dejaste un recado en el espejo y embarcados con tu lápiz labial De pasada manchaste mi camisa, con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa, unirme en el embujo de tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame Coqueta ven y mánchame, mánchame, con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame Tan solo ven y mánchame, mánchame, con tu loca sensual Te dejaste tus labios en la boca, y embarcados con tu lápiz labial Varios besos puntados en el cuerpo, con el brillo de tu lápiz labial Desde entonces no sé lo que me pasa, traigo suelto el instinto animal Quiero verte de nuevo por la casa, unirme en el embujo de tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame Coqueta ven y mánchame, mánchame, con tu lápiz labial Mánchame, de nuevo ven y mánchame Tan solo ven y mánchame, mánchame, con tu boca sensual ¡A suavecita! ¡Ahí va! Pues mi novia se sabe Como se baila la cumbia A sonar los tambores Si no la invito, me invita ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar Todo el tiempo así Ella que es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretando se baila cumbia Luego me acepta y se aparta Y se agarra su pollera Y al mover su cadera Sorriendo al tanera me dicen Baila, baila, baila Báilame la suavecita Mírame así bien y gózame Que la cumbia esa rosita Yo la bailo suavecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame así bien y gózame Que la cumbia esa rosita Yo la bailo suavecita Y abriendo los brazos Amor Pues mi novia se sabe Como se baila la cumbia Y a sonar los tambores Y no la invito Me invita ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando Para bailar todo el tiempo así Y ella que es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila cumbia Luego me acepta y se aparta Y se agarra su pollera Y al mover su cadera Sorriendo al tanera me dicen Baila, baila, bailame la suavecita Mírame así bien y gózame Que la cumbia esa rosita Yo la bailo suavecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame así bien y gózame Que la cumbia esa rosita Yo la bailo suavecita Y abriendo los brazos Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día bien chévere Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día bien chévere Llegamos a la playa Se puso su bikini Y yo no se miraba como estrella de cine Me hacía orgulloso pero me molestaba El marido era blanco de todas las miradas Después de un rato se metió a nadar Y en mi quilada de tantos mirones Hubo un momento que empecé a notar Fui cerca de ella varios tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón DJ Cris 85 Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día bien chévere Nos fuimos a la playa Marisol y yo Con ganas de pasar un día bien chévere Llegamos a la playa, se puso su bikini El viento se miraba como estrella de cine Yo me siento orgulloso pero me molestaba El marifuera blanco de todas las miradas Después de un rato se me vio a nadar Y en vigilada de tantos mirones Hubo momentos que empecé a notar Fue cerca de ella varios tiburones Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Salte del agua porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón Porque hay mucho tiburón